Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos de vuelta en Fortnite porque tengo uno de esos trucos increíbles que he descubierto y os tenía que enseñar. El caso es que estaba en una partida con Tokata y con Symmetrical el otro día y resulta que descubrimos un glitch que hay en el juego. Exactamente en el volcán, en una de las cascadas de lava que hay. Si vas con el boloncho, hay algún tipo de efecto, una reacción entre la lava y el boloncho que te escupe directamente al espacio. O sea, es muy increíble de ver, honestamente, y sobre todo cuando estás en el bolonchito. Cuidado porque hay peligro, si te destruyen el boloncho mientras estás ahí arriba, te vas a hacer papilla contra el suelo. Pero si no ocurre, tienes una oportunidad con un redeploy de llegar a cualquier sitio de la isla y echarte unas risas con tus amigos, honestamente. O sea, al final va de eso. Así que os voy a enseñar exactamente cómo hacerlo y vamos a jugar una partidilla a ver qué es lo que ocurre. Os recuerdo, como siempre, por cierto, que podéis utilizar el código Luzu en la tienda para apoyarme como creador de contenido de Fortnite. Cosa que os agradezco muchísimo. Vamos a ir a la zona del volcán y voy a enseñároslo. A ver si puedo conseguir un boloncho exactamente en la zona pirata. Si no, tenemos el puesto de avanzadilla a la derecha. A ver si además tenemos algún arma por ahí y podemos eliminar a alguien. No sé si caerá porque estamos bastante lejos en la trayectoria del autobús de este lugar. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, supongo. I suppose. ¿Eso es una P90? Ok, es mío. ¿Alguien más? No veo a nadie más por aquí. ¡Oh, otra más de oro! ¿Qué es esto? Dios mío, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué me he encontrado aquí? A ver, voy a pillar todo esto también. Genial. Me voy a poner escudito. Un segundo. Just in case. Ok. Nos vamos a poner esto y vamos a ir a la busca y captura de gente. Bueno, en realidad no. Primero vamos a probar la teoría del boloncho y después veremos a ver qué es lo que podemos hacer. Me voy a llevar esto. Me da más material, más material. Y aquí tenemos una escopetilla que me viene de al ojo. ¿Dónde está el bolonchito? O sea, no tenemos... Tenemos tan mala suerte que no nos ha tocado un bolonchito aquí. ¿En serio? Pues me tengo que ir a... El puesto de avanzadilla que hay al otro lado. Ok. Espero que quede alguno ahí, ¿eh? Y que no se los hayan cargado. Veamos. Un segundo. Voy a usar un cañón y nos vamos a ir a toda leche. A ver... Un segundo... Ahí... ¡Vamos! O hay un tío volando por aquí. No. Pensaba que me iba a quedar ahí en la máquina, tío. Así. Por favor, que haya un bolonchito, ¿eh? Había un tío volando por aquí que no sé dónde ha ido, pero es que me da igual. Porque ya os digo. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora mismo no tiene nada que ver con el tío que hay por ahí. Tiene que ver con el volcán. Y con el boloncho. Y con llegar al... ¡Uh! ¡Uh! ¡Un mapa! Al espacio, iba a decir. Me voy a llevar esto. Ok. ¿Dónde está el mapa? Vale, está por ese lado. Vamos a ir primero al espacio y después nos encargamos de esto. Un segundo. ¡Let's go, bolonchito! Pero bueno, básicamente lo que os decía. Tenéis que agarrar un boloncho e ir hacia el volcán. Ahora vais a ver. Hay una zona de cascada que está en la base. Y esa es exactamente la que reacciona con el boloncho. Como os digo, no sé por qué ocurre esto. No sé. Si esto estaba pensado por Epic o si les ha ocurrido algo. Hay algún glitch o alguna cosa. Pero bueno. Básicamente, vamos a andar por aquí. Arriba. ¡Let's go! Fijaos. ¡Fijaos, fijaos, fijaos! ¡Hemos llegado! ¡Estamos en el espacio! ¿Qué es esto? No sé por qué ocurre. No sé por qué ocurre. No sé si esto lo han hecho a posta en Epic o si se les ha ido la mano con algo. No estoy seguro. Pero si aquí tuviéramos un redeploy, imagínate para llegar a la otra punta del mapa. Es increíble. Es una técnica... Bueno, no voy a decir infalible porque te puedes desmontar, ¿sabes? Pero fijaos qué increíble es esto, tío. Y ahora caemos aquí otra vez. O sea que... Nada, chicos. Me voy a mover. Pero quería sobre todo enseñaros esta técnica porque me parece muy curioso. El tema de que te puedas ir al espacio. Muy por encima de la tormenta incluso. ¡Madre de Dios! Donde todo empezó. ¡Oh, Dios mío! No sé por dónde ir. Creo que me voy a llevar sí el boloncho. Pero quiero llegar a donde está el mapa. ¿Vale? ¡Rápido, rápido! Tengo que llegar. ¡No, se ha quedado fuera! Bueno, me da igual, me da igual. Voy a ir a por él. ¿Dónde es? A ver. ¿Dónde está? ¡Uh, está ahí abajo! Ok. ¡Vamos! ¡Uy, una llama también! ¡Dios mío, es mi día de suerte! ¡Es mi día de suerte! La técnica del bolonchito nos ha traído suerte. A ver. Esto así. Vale. Me voy a pillar eso. Voy a pillarme también esto. Voy a pillar la llama. Ahí. Y ahora nos marchamos. Voy a tomarme el sorbete desde ya. Rápido, rápido. Y nos vamos. Venga, 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 boloncho. Vamos. Así el sorbete me va aguantando un poco. ¡Oh! El daño. ¡Uh, estamos lejos, eh! ¡Jesus! No sé si voy a llegar todo lo bien que yo quiero. Pero bueno, tenemos el bidón de todas maneras. ¡Let's go, boloncho! Me encanta de todas formas encontrar estas cosillas en el juego. Especialmente detalles así tontos que ocurren sin más en medio de una partida. Me encanta, tío. Así. Vamos, eh. Vamos. Vamos. Ok. Venga. Ya estoy llegando. ¡Aguanta! ¡Aguanta, laguna! ¡Venga! Ahí. Y estamos en zona. ¡Uh, uh, uh! Cuidado, 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 cuidado. Hay un tío. Hay un tío y creo que es un tryhard, eh. ¡Fuera! Es nuestro. ¡Let's go! Ahí va. ¡Oh, shit! ¡No! ¡Bolocho! ¡No, no, no! ¡Oh, fuck! Viene alguien. ¡Mirad! Tengo que apiar el loot de este tío. Ahí. ¡Uf! Casi me sale mal todo esto, eh. A ver. La escopeta me interesa. Eso. ¡No, no, no, no! Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Ok. En realidad no me interesa nada. Pensaba que al final el sorbete me ha rellenado todo. No sé si llevarme eso. Creo que sí lo voy a llevar. Me voy a tomar así el sorbete porque, total, para dejarlo aquí... ¡Oh, shit! Vamos. Dime que puedo llevarme un kill ahí. ¡Abajo! ¡No! Tenía redeploy. ¡Maldito! ¡Maldito! Y yo he pillado un redeploy sin querer también. ¡Oh, shit! Cuidado. He dejado... Vale, me tomo esto, como decía. Vamos. Ahí. Vamos, bolonchito. ¡Qué pena, tío! Pensaba que nos íbamos a cargar de verdad. ¡Oh, no, 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 no! He dejado la P90. ¡He dejado la P90! ¡No! ¡Shit! ¡Shit! ¿Por qué hago estas cosas? ¡Oh! Ahí. ¡Oh! Un momento. Menos mal que me he tomado el sorbetillo, eh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Qué pena no haber podido cargarme a ese, eh! De todas maneras. O hay un tío con un boloncho también. Ok. No sé dónde está yendo, eh. Pero está por aquí. Un segundo. Un segundo. Sí. Vale. Más de munición. Me gusta. Let's go, let's go, let's go. La zona nos espera. Creo que he ido a la zona pirata. ¡Oh! Aquí hay otro río. Vamos. Lo tengo. ¡Ja, ja, ja! Cuidado, cuidado. Ok, 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 ok. Un segundo. Ese cofre. A ver. ¡Oh, shit! Un momento. Vale, no. No había nada, no había nada. Creo que voy a tener que pillar. De hecho, me voy a tener que tomar... ¿Hay alguien aquí? No. Se habían tomado... Se habían hecho una fogata. ¡Geez! Necesito algo... O sea, tomarme la fogata o tomarme... Un segundo, eh. O me voy a tener que tomar el bidón. Un segundo. Lo hago por aquí. Cuidado. Mira, pues igual no me hace falta tomarme el bidón, eh. Porque si me tomo esto... Va, qué chuta, tío. A ver. ¿Qué hay en estos cofres? Así. Va. Me lo tomo, me lo tomo. Así no gasto las fogatas. Y estamos bien. Con 87 no me voy a poner el escudo, ¿vale? Voy a esperar. Vamos con esto. Y de nuevo al exterior. Let's go. ¿Hasta dónde podremos llegar en esta partida? Está siendo muy absurda, eh. Está siendo extra absurda. Quedamos cinco. Con la tontería. Ok. Vamos. Y aquí ya voy a estar en zona, eh. Cuidado. Eso está luteado, sí. Vale. Pues nada, voy a dejar el boloncho aparcado por aquí, yo creo. Tal, aquí estoy en zona. A ver. Vale. Ahí está. ¡No, no, no, no! ¿A dónde vas? Ahí. Casi se me escapa el bolonchito, tío. ¡Qué drama! A ver, ¿dónde hay gente? ¿Dónde estáis, enemigos de la luz? Uy, ¿eso? ¿Qué? Cuidado. A ver si me quiere disparar. Vale, fuera. Y me ha traído un sniper. ¡Fantástico! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Este es el sniper que yo quería. Por los reyes magos. A ver, me tengo que mover, eh. Tío, me está dejando muy loco esa cuesta, tío. A ver. No creo que haya nadie ya por ahí, eh. Pero, digo... Por probar. Alguien se ha pegado una buena suicidada o... Ha utilizado eso para un buen redeploy. Una de dos. ¿Dónde está el resto de gente, tío? ¿Están peleando por ahí? Uh, está uno ahí abajo. Fijaos. Uh, si le iba a pegar. Madre de Dios. Sí, sí, sí. Están peleándose ahí. Vamos. Let's go. A ver. Me tengo que meter en esa pelea como sea, eh. Me tengo que meter en esa pelea como sea. Me tengo que meter en esa pelea como sea. Me tengo que meter en esa pelea como sea. Me tengo que meter en esa pelea como sea. O sea, me ha matado primero porque es mejor que yo, seguro. Pero, además, me ha matado porque no me he cubierto bien. Quería salir hacia arriba y me he lanzado del boloncho para dispararle muy pronto. Le tenía que haber hecho un disparo más certero, de más cerca, supongo. Madre mía. Igualmente, me ha gustado mucho la partida, ya os decía que estaba siendo como muy absurdo todo, o sea, no sé la parte de las cosas que han ocurrido, pero que espero que os haya gustado muchísimo el truco del boloncho espacial. Espero que lo probéis y que me mandéis fotos de vuestra travesía por los altos, no sé, las altas partes de la atmósfera, supongo. Así que apoyad este vídeo con un me gusta gigante. Si os ha divertido, suscribíos si no lo habéis hecho. Utilizad el código LUZU en la tienda, por supuesto. Y nos vemos en el próximo vídeo a esparcerse peches.